Ver y muchos salvadoreños jubilados aseguran que la pensión que reciben no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas. En la siguiente nota le presentamos uno de estos casos. En El Salvador, la edad de jubilación es de 55 años para mujeres y 60 para los hombres, segmento al que pertenece Don José, quien recién cumplió 73 años. Es especialista en fotogrametría, una técnica para obtener mapas y planos de grandes extensiones de terreno por medio de la fotografía aérea. Una carrera a la que se dedicó con esmero. Ahora, en recompensa, recibe una pensión que no le alcanza para cubrir todas sus necesidades. Los principales problemas son el costo de la vida. Ya no alcanza el dinero, ya no alcanza a cubrir su alimentación, su diario vivir y en algunos casos hasta la vivienda. La pensión mínima es de 207.60 dólares y esta varía según los ingresos que obtuvo cada persona mientras estuvo activa laboralmente. Un gran porcentaje de los jubilados apenas sobreviven con lo que reciben mes a mes. La gente no logra cubrir sus necesidades básicas, elementales para vivir, porque las pensiones son demasiado bajas. Así es que nosotros en ese proceso andamos de ver de qué manera se logra incrementar un tanto la pensión para llegar a una pensión mínima de unos 300 dólares mensuales. Don José no solo lamenta la situación que atraviesa en la actualidad, también hace propuestas que espera sean escuchadas por el bien de las generaciones que en los próximos años se jubilarán. Porque tiene que haber un sistema de pensiones que dé cobertura y sostenibilidad en el tiempo, porque lógicamente lo que nosotros actualmente estamos haciendo y pretendemos hacer es que se mejore ese sistema de pensiones para, si se quiere, mucho tiempo, para corto, mediano y largo plazo. Con las reformas realizadas por la Asamblea Legislativa del Sistema de Pensiones en el año 2017, se incrementó el ahorro a un 15%. De estos, 7.25 se toman de los ingresos del trabajador y el 7.75 del patrono. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.